Que es lo que se me lechima de ver, mi libertad no la quiero, tampoco la mire solito, yo lo que quiero es que quiero una vida que no lo queremos, y lo que quiero es que no la te pago un poquito y mucho seno, te pago en la tierra y te pago en la crecimiento. No te pago en la cama, desde que debes cuando entras y sales, me quedaron los besos, todos los planes, no se si vivir o morir, o encuentro en un limbo de calle de buite y allí, Eres la única persona que yo quiero que se vea encima de ti Y nunca no la quiero Tampoco la vida en su rito Con lo que quiero que quiero La vida que todos queremos Poner una puerta de barca bonita Tengo mucho seno La puerta de barca bonita Y de personas que le dieron ¡No tengo mujer! ¡No tengo mujer! ¡No tengo mujer! Gracias por ver el video.